Primero, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, va a empezar un campeonato nuevo, expectativas nuevas. Armando poco el plantel, contento con los chicos que están viniendo y bueno, sabiendo que va a ser un campeonato duro, que en el cual la tienda tiene que ser protagonista y bueno, buscaremos armar lo mejor posible para lograr esto, que sea el protagonista de este campeonato. Sacan dos jugadores del club, se han ido casi todos. Ha quedado doble y Silva está en que se va, se queda y no se sabe. Se va a tener un equipo nuevo. En un campeonato tan corto de cuatro meses, porque es lo que dura el campeonato que viene. ¿Es difícil armar un equipo así? Sí, siempre es difícil cuando vienen todos los jugadores, todo el equipo nuevo, pero lo que yo entiendo siempre es que jugar a la pelota es siempre lo mismo. Yo no tengo cosas raras, trato de jugar a la pelota, de jugar al fútbol, que sea un juego sencillo como tiene que ser y ser protagonista, buscar ser protagonista. Así que confío en todos los chicos que están viniendo, en los chicos del club que van a quedarse y bueno, trabajar todos juntos para armar un lindo plantel. Usted quería seguir en dos arqueros, se terminó quedando uno solo. La idea era que... ¿Es el puesto más difícil a veces de cubrir en un campeonato, en un equipo nuevo? Yo estoy muy tranquilo con Doubler, con un abuelo Saga que vino, que para mí es un arquero muy bueno. Y bueno, lo he visto muy bien a Bache, cada vez que lo fui a ver. Y bueno, le había dado la posibilidad que sea el tercer arquero, estar cerca de nosotros. El chico está incentivado al ser tercer arquero, a estar cerca de jugar. Porque a veces cuando viene de cuarto está muy lejos y ahora no solo quiero que venga a entrenar, sino que venga a estar cerca nuestro y que vea la posibilidad que puede estar cerca de él para jugar. Los jugadores que han venido en estos momentos son nueve. Sí. ¿Cuántos más o menos estarían faltando para completar el plantel que a usted le interesa? Y no te quiero decir un número, pero necesito dos titulares seguro y después, bueno, tengo que empezar a ver el rearmado para completar el plantel. ¿La idea suya sería trabajar con 25 jugadores más o menos? Sí, 25 más tres arqueros, 28. Ah, serían 28. Sí, 28, 30. Ese es el número ideal para laburar más o menos. Navarro, por ejemplo, no lo vi hoy en el entrenamiento. ¿No va a estar, no va a ser tenido en cuenta o usted no sabe por qué no vino? La verdad... Ah, eso pregunto. La verdad es que hoy faltó y no vió por qué faltó. Así que, bueno, tendremos que ver cuál es la situación de Navarro porque empieza uno a cero abajo, eso es la verdad. Toda la semana se va a entrenar por la mañana hasta el jueves incluido en el cambio y ya Crespo. Sí, sí, vamos a trabajar hasta el 4 de enero cambio y ya Crespo y después iremos de pretemporada. Cuando volvamos tendremos que ver el lugar de entrenamiento que vamos a tener. ¿La pretemporada está confirmada en el hindú? Sí, hasta ahora sí. ¿Cuándo sería la fecha más o menos? 4 al 14. ¿Ahí sería todo concentración a estar ahí o tendrían, volverían a las casas? No, no, lunes, martín, miércoles, hasta el mediodía, almorzamos y le doy mediodía libre, vuelven el jueves, jueves, viernes, sábado, todo el día, dejamos domingo libre, después lunes, martín, miércoles, la otra semana y ya pueden entrenar normal. Esmael no va a quedar en la selección, Esmael ya queda con el plantel. Sequeira y Milton quizás vayan con la selección. ¿Son puestos que usted buscaría igual de traer a esos empezar viniendo de atrás de nuevo? No, 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 no van a venir de atrás porque los conozco y están conmigo. Lógicamente que empiezan en desventaja por el tema de que no han estado conmigo en la pretemporada, pero me alegra que hoy Ángel tenía vacaciones y volvino, todas esas cosas para mí son méritos. Y bueno, tendrán que laburar como lo vienen haciendo, seguir laburando para seguir demostrando todo lo que hicieron los chicos. ¿Van a seguir entrenando o usted mismo dijo que quizás busquen otro lugar para entrenar cuando ya empiece el campeonato y todo? Sí, sí, ya les dije que busquen otro lugar de entrenamiento, va, que si puede ser el refugio, sería ideal. Nosotros queremos volver a entrenar en el refugio, lo que pasa que en una época de verano es más difícil. Son cuatro meses que dura en realidad este campeonato. Las expectativas están puestas en el ascenso, pero yo por lo menos escribí en nuestra página que a mí no me desvela el ascenso. Yo quiero armar un equipo en serio y si no se asciende ahora, que se ascienda dentro de un año y medio. Pero la idea es armar una base de un equipo, no ascender por ascender para después en un nacional tan difícil, después no saber qué hacer. Es mi posición, es esa. Y se le respete y a mí me parece también que de una vez por todas estamos tratando de armar un equipo de Atlanta que pueda tener una base para tener jugadores, ya tengo casi 8 jugadores inferiores, estamos trabajando en armar jugadores que no tengan mucha edad, serán 4 o 5 que vengan con edad grande por ahí, pero después todos piden 24 o 25 para armar una base. Ojalá se pueda hacer y ya te digo, lo ideal es pensar que en Atlanta siga creciendo, que el club siga creciendo y que se le pueda dar lugar también a los chicos del club, que eso es lo que uno busca, pero a veces la necesidad imperiosa que tiene este club de ascender hace que se le pongan trabas a todos los pibes de abajo porque tienen que traer incorporaciones que vengan a jugar. Le agradezco mucho por estos minutos. Muy amable, gracias.